que pasó ahí que te desesperaste a pie porque eso uno no está impuesto a verlo yo trabajo yo soy gomero que te llevó a eso primera vez que lo hace a pie pero por qué te desesperaste viejito si eres gomero alguna necesidad tiene algún tipo de vicio no alguna leche tenía que comprar de cuántos meses de dos años pues ya podía comer plata y berenjena no obligó a comprar leche ya esa edad y entonces dime qué pasó alguien te agarra me dicen que te dieron tuña pita no no te digo que eso es parte de la ya pita o que el hombre tuyo viejito y como te dicen sándwich como te sientes antes no me siento bien por ahora porque no me he tratado por lo menos y me siento bien a esa señora que tú le hiciste el hecho que tú le diría a ella si la tuviera en frente en frente a ti yo le diría que me disculpa ahora porque el invento uno no quisiera hay que pensarlo bien para hacer la cosa porque hay que pensarlo bien para hacer la cosa que trabaja más especial el que comería trabaja tu manito donde está desubicado o que me dice que te siente mal por lo que ya que tú le pides excusa a ella por lo que yo no tener esa necesidad de hacer eso pero no sea que me llevo a eso en verdad porque yo mismo todo el puesto lo que no sé tiene algún tipo de vicio no andaba con un traguito encima sano ok gracias pero verdad que sí que que las autoridades pues tomen conciencia contigo verdad ya que tú te sientes arrepentido dice tú tú entiendes que última y primera vez que lo hiciste tú crees que un intentino voy a grabar tema es difícil primera vez que me graban ok pero verdad que sí que tus palabras sean una bendición y que yo no tenga que volverte a grabar más por otro caso verdad que sí ok nada por tu humildad y tu sinceridad pues ahí te ganaste tu desayuno que te aproveche y mano da las gracias por lo menos ah pero verdad que no me lo agradecido como hace su desayuno y que lo aproveche